Bueno, después de haber vivido uno de los momentos más increíbles en la historia del deporte ecuatoriano, de sentirnos orgullosos del logro y el triunfo de Richard Carapaz, y tras sus declaraciones que como deportista y ciclista las comprendo y las comparto, hay algunas cosas que ustedes deben conocer sobre la participación de Ecuador en Juegos Olímpicos. La Carta Olímpica dice que los comités olímpicos de cada país son los encargados de la participación en Juegos Olímpicos. Por eso, el Comité Olímpico Ecuatoriano es quien define a la delegación junto a las federaciones, a quienes acompañan a los deportistas, me refiero a entrenadores, fisioterapeutas, masajistas, mecánicos, etc. El Comité Olímpico compra los pasajes, coordina su viaje, los recibe en la Villa Olímpica, es decir, se encarga de toda la logística de los deportistas en los Juegos Olímpicos. Esa es su responsabilidad. Ahora, previo a Juegos Olímpicos, nos informaron que en la delegación constan seis masajistas. Sobre cómo este equipo técnico atiende a los deportistas, lo debe responder el Comité Olímpico a través de su jefe de misión y su jefe de delegación. Esa es su responsabilidad. Nosotros estamos acá para acompañar a los deportistas, para que ellos sientan cerca a su Ministerio del Deporte y a su gobierno. Estamos acá para vigilar cómo se da esa coordinación y esa logística. Y lamentablemente hemos visto cosas que nos llaman la atención, nos preocupan y nos indignan, al igual que ustedes. Falta de entrenadores, falta de equipo multidisciplinario. Junto a los deportistas y junto a todas esas personas que, como este gobierno, creen que el deporte es una prioridad y que es una herramienta de desarrollo, vamos a trabajar muy duro para transformar el deporte en el Ecuador. ¡Vamos, que juntos lo logramos!